En el 2017, un equipo de rescate desapareció en el bosque al norte de San Petersburgo. Solo se halló a una sobreviviente. Se los llevó. ¿Quién se los llevó? La leyenda de la viuda. Basada en historias y videos que logró conservar. ¿Veo a la cámara? Relájate, como si no estuviera. Díganme, ¿por qué rescatan personas? Tenemos nuestras razones. Si decides adentrarte en el bosque, lleva algo muy colorido. Y no olvides cargar la batería de tu teléfono. Lo que más odio de mi trabajo es buscar cuerpos cuando sabes que no habrá nadie a quien rescatar. Salvamos al primero que encontramos. Si hay más de uno, llevamos al primero a la ambulancia antes de volver. No arriesgamos su vida. Encontramos una mujer en el bosque completamente desnuda y en aparente estado de shock. Deténganse. Está convulsionando. Sostén su cabeza. Debieron haberme dejado. De los creadores de la novia, de los creadores de la sirena. Cuenta la leyenda que a Sofía, hija de unos campesinos, la golpearon y le quebraron ambas piernas con una barra de hierro y la lanzaron desnuda a una fosa oscura. Desde niños nos contaban historias de una mujer muerta rondando las noches con las piernas quebradas. ¿Me escuchan? Cúbrete en Eno. Te mantendrá tibia. Entra a la figura de Eno y déjalos vivos. Toma este sacrificio. No permitirá que nadie deje este bosque con vida. Y perdona a los demás. ¿Alguien puede salvarnos, por favor? Hasta el rojo amanecer. Te serviré como desees. La leyenda de la viuda. Próximamente. La leyenda de la viuda. Seguimos por acá. La leyenda de la viuda. Gracias por ver el video.